Música 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 Que deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Música Y aquí están las mañanitas Más finas del mundo Y dice así Música Música El día en que tú Naciste Nacieron los dinosaurios Las vacas no dieron leche Y lloraron los cavernarios Perdona lo mal cantado Y también lo mal habido Si no te trajimos nada Es que estamos bien amolados Música 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 Los sopilotes, escondete y no te asomes, ayer me los sopilotes, porque te quieren comer. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, más pastel, más pastel, pastel, pastel. Y dicen mis muchachitos, mis nietecitos, ¡Felicidades! ¡A la mío, a la vao, a la bimbomba! ¡El del santo, el del cumpleaños, bien vuestas!